Muchas gracias doctora Rosas, muchas gracias doctora Rey. Vamos a hablar en esta tarde, pero antes quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Endoscopia, al doctor Raúl Cañadas y a su junta directiva la invitación a participar en este importante evento. Vamos a hablar del futuro de cápsula endoscópica. Tenemos una plataforma actual grande de cápsula, la plataforma de COVID-19 incluye cápsula para intestino delgado en su tercera generación, esófago en la segunda, colon segunda y recién salido al mercado la cápsula de Crohn. Mirocam, endocápsula, OM-OM y CapsuVision, todas son para intestino delgado. Las indicaciones actuales del uso de cápsula son el sangrado del intestino medio, sospecha de enfermedad de Crohn y sospecha de tumores en intestino delgado. Igualmente vigilancia de poliposis. En colon, lo más importante del mundo y lo que queremos investigar principalmente es tamización de cáncer de colon. Y en esto la cápsula de colon 2 tiene sus publicaciones con muy buenos resultados. En un futuro próximo nosotros queremos mejorar y estudiar más los efectos de medicamentos y probablemente aparecerán más indicaciones con respecto a trasplante. Pero lo más importante en el futuro próximo inmediato es el uso de cápsula de Crohn. Cápsula de Crohn para seguimiento de la enfermedad, es decir, para enfermedad establecida. Esto nos va a dar nuevos conocimientos sobre el fenotipo de la enfermedad, distribución proximal, enfermedad estenosante, actividad de la enfermedad y datos de curación de la mucosa como objetivo terapéutico. La cápsula de Crohn ya fue lanzada al mercado europeo y hace una semana al mercado americano. Las publicaciones son múltiples con respecto a la utilización de ella en cápsula en estudios de seguimiento y posterior a cápsula de patencia disminuyendo la probabilidad de retenciones. Para poder entender los proyectos futuros de la cápsula endoscópica tenemos que partir de las limitaciones que tenemos actualmente. Primero, el tiempo para leer es muy largo. Segundo, tenemos dificultad de identificar algunas lesiones por el paso rápido de la cápsula en intestino delgado e incapacidad para tener una histología y darle especificidad a los hallazgos. Igualmente, la localización exacta de la cápsula y sus hallazgos es imposible en el momento actual. No tenemos capacidad terapéutica. Conociendo estas limitaciones, vamos a revisar los innumerables proyectos futuros. En relación a mejorar el tiempo de lectura, lo que tenemos y lo más importante en el desarrollo es que todas las cápsulas para mejorar sensibilidad han mejorado la toma de más fotos. Eso hace que nuestro tiempo como médicos para leerla sea cada vez más largo. Y lo que tenemos incorporado para mejorar este punto es el software de lectura rápida. Pero el software de lectura rápida, aunque lo podemos usar, tiene algunas desventajas en relación a la precisión de hallazgos. Sin embargo, es lo que estamos usando. Un punto fundamental que requerimos para el desarrollo es localizar exactamente las lesiones en el intestino delgado. Porque actualmente, cuando enfrentamos una lesión en el intestino delgado y tenemos que solucionarla terapéuticamente o necesitamos biopsias de la misma, solo tenemos una barra de tiempo para poder decir, me encuentro aproximadamente en yeyuno o hílio. Y es muy impreciso para los que realizamos en teroscopia posterior a este hallazgo, alcanzar realmente la lesión se convierte en un reto. Por eso, dentro de los proyectos futuros tenemos la triangulación en 3D del intestino delgado, pero el proyecto más próximo y más importante es involucrar un odómetro en la cápsula. Este es el proyecto de la ODO cápsula. La ODO cápsula es un dispositivo que tiene cómo localizar precisamente la longitud que va desde la primera imagen del duodeno a la imagen de interés, involucrando un sistema que tiene tres patas y rotaciones y midiendo en centímetros cuánto hay desde la primera imagen duodenal hasta nuestra lesión que necesitamos alcanzar. Este proyecto ya está con mucho avance y es probable que lo tengamos en un futuro próximo. La segunda limitación que vimos es el análisis histológico de la lesión. Para dar respuesta a esta limitación podemos obtener biopsias ópticas o biopsias reales. Y en este momento contamos solamente en la cápsula de Given con unas biopsias ópticas, diríamos imágenes de PICE que no son realmente las que nos van a dar respuesta a una precisión histológica de la lesión. El proyecto NEMO es un proyecto de la comunidad europea. Participan todos los países de la comunidad. Nano-based capsule endoscopy molecular imaging and optical biopsia. El concepto del proyecto combina la cápsula endoscópica con el reconocimiento nanomolecular que puede resaltar las lesiones precancerosas y cancerosas en el tracto digestivo, incrementando la seguridad y el diagnóstico fácil. Su objetivo principal es desarrollar un método de tamizaje suficientemente amigable para mejorar la adherencia, simplificar el diagnóstico y aumentar la sensibilidad y especificidad en la detección temprana de las lesiones precancerosas y cancerosas. Entonces, maneja y combina el NBI con cromoendoscopia. Laboratorio en una cápsula. Este es un proyecto de Glasgow, Glasgow de Edimburgo y el Sistema de Salud de Escocia. Y el objetivo principal es desarrollar nuevas herramientas para ayudar al gobierno a detectar el cáncer de colon en personas mayores de 50 años. La biopsia robótica. Este proyecto nos permite realmente tener histología con tejido. Involucra una guillotina similar a la cápsula de Crosby. Tiene módulos para realizar un proceso completo de biopsia y monitoreo de tejidos involucrado en la cápsula. El siguiente punto de limitación que tenemos es la terapéutica. En terapéutica necesitamos tener principalmente herramientas de coagulación porque el hallazgo más importante es el sangrado del intestino delgado. Y los proyectos que vienen involucran la cápsula con clips y con sustancias que entregamos al tejido. La intervención humana directa implicaría que el gastroenterólogo esté siete horas frente a la imagen real de cápsula examinando el intestino delgado. Por esta razón, la mayoría de proyectos van a intervenirse sin la presencia del gastroenterólogo en salas, lo que hace que sea intervención automática. Las sustancias coagulantes también han sido estudiadas y el transporte de la misma implica que la cápsula tenga un espacio para el transporte de la sustancia coagulante. En este proyecto del Japón, vemos primero que todo una gran ventaja. Es una cápsula que no tiene batería. Y segundo, tiene una capacidad para guardar dentro de ella aproximadamente el 40% de ella es para volumen. El volumen es un espacio libre que puede usarse con fines quirúrgicos, como aerosoles para medicamentos, tratamiento con láser. Las plataformas de entrega de medicamentos están en todos los consorcios, tanto americanos, europeos y de Asia-Pacífico. Todas involucran un espacio de la cápsula para entrega del medicamento. Y todas involucran otros dispositivos para hacer que esta entrega del medicamento sea automática. Este es el proyecto del Reino Unido. El Enterión suministra a través de una abertura de 9 milímetros cualquier tipo de medicamento, polvo seco, semisólido, suspensión o solución. Cuando suelta un resorte, obliga al pistón a moverse a lo largo del eje de la cápsula y la cápsula va a vaciar todo su depósito en una ubicación específica del tracto gastrointestinal. Y coloca un marcador radioactivo dentro de un puerto de trazador sellado por separado para permitir visualizarla en tiempo real en una gamografía. Este mismo proyecto, muy semejante, lo tiene Estados Unidos con IntelliSight. Un proyecto similar lo tienen los Países Bajos, con un gran depósito dentro de la cápsula para medicamentos, para un sensor de pH y para un transector inalámbrico con un microcontrolador. El proyecto Vector, que es una realidad y ya está muy avanzado desde toda la comunidad europea. Versatile Endoscopy Cápsula for Gastrointestinal Tumor Recognition and Therapy. Un endoscopio robótico en miniatura inalámbrico para el diagnóstico y la terapia en el tracto digestivo humano con un enfoque particular en el diagnóstico y tratamiento del cáncer gastrointestinal y sus precursores. En este proyecto del microrobot, como vemos, tecnológicamente es exactamente igual a la cirugía robótica, pero en miniatura. Colocado todo dentro de la cápsula, con un mecanismo que estabiliza la cápsula en las diferentes regiones del tracto digestivo y se retiene mientras permite la entrega del medicamento y vamos a ver que tiene una capacidad de 200 milímetros dentro de ella y acá ven la aguja que estabilizada por las patitas del robot en el intestino delgado entrega medicamento, quimioterapia y demás drogas que se requieran. Entonces, como vimos en el intestino delgado, los proyectos resuelven todas las limitaciones que estamos teniendo en relación y a identificación del sitio de la lesión, segundo histología y tercero terapéutica. Pero tenemos limitaciones en otros sitios fuera del intestino delgado y la exploración de colon es para toda la comunidad mundial un proyecto muy importante. Se requiere una tamización del cáncer colorectal amigable, rápida, efectiva y esto es lo que tiene a todos los consorcios buscando una solución. Y la cápsula es una solución, pero todavía su rendimiento es mucho menor que la colonoscopia. Esta cápsula se libera en el colon y va a tener capacidad de insuflación del colon y movilidad para poder ver y tener mayores resultados en seguridad diagnóstica con la identificación de pólipos. Esta cápsula circular es el proyecto SUBCAM y ella se introduce a través del año y permite por fuera del cuerpo al operador, que es el gastroenterólogo, avanzarla, devolverse, mirar, volver a tomar. Ella ya tiene publicaciones de este año recientes en donde se evalúa de manera positiva la viabilidad de la misma a nivel clínico. Para esófago y para estómago tenemos proyectos muy importantes. La cápsula de esófago tiene un rendimiento bajo por lo rápido que pasa a través del mismo. Entonces, la cápsula que va a ser controlada por campos magnéticos utilizando lo que hace una resonancia magnética pero un campo magnético inferior para que no perfore ni dan el intestino ya es una realidad. En ella, esta es la cápsula inicial, el primer proyecto y actualmente ya está disponible para seres humanos tres proyectos que incluyen la visualización del estómago para identificación de lesiones precancerosas y son, primero, el sistema MiroCam Navy, es de Corea, es la misma cápsula de MiroCam de intestino delgado pero se introduce el imán que crea el campo magnético y en este proyecto el operador maneja la localización de la cápsula y la dirección de la misma con un martillo. El segundo proyecto es Olympus Siemens, también ya, ya en el mercado, en donde la cápsula de Olympus introduce el imán y se opera con un equipo muy similar a la resonancia magnética pero con una transmisión del campo magnético menor. Y el tercero es Ancon, que es igual, se maneja igual y lo único que varía es que el campo magnético exterior está dado por una C transmitiendo las imágenes directamente al computador. Esto ya tiene resultados en la clínica, tiene una limitación importante. La preparación del estómago es fundamental y en esto hemos avanzado pero siempre han quedado residuos que disminuyen la seguridad diagnóstica. La otra parte importante es la visualización del cardias. Los resultados son grandes a nivel de cuerpo, antro y región pilórica, pero el cardias tenemos que aumentar la capacidad de que la cápsula gire y visualice adecuadamente el cardias. ¿Qué otras cosas tenemos en evolución y proyectos? Motilidad. Actualmente contamos con la cápsula de Given Smart Peel, pero tenemos proyectos futuros, especialmente este proyecto suizo que parece tener muchísimo mejores resultados que el anterior. Como dijimos antes, otra limitación es que el paso de la cápsula por algunos segmentos es muy rápido y nos baja la capacidad de diagnóstico. Esto ha hecho que la cápsula, especialmente a nivel del duodeno distal y de yuno proximal, pierda diagnósticos de cáncer. Por eso, gran parte de los proyectos futuros implican que podamos, en el punto que requerimos sacar unas patitas de la cápsula, estabilizarla, bajar y subir, para revisar y volver a ver ese segmento en donde tenemos e identificamos dificultades. Son múltiples los proyectos futuros que involucran posicionamiento de la cápsula. Esta cápsula, para aumentar sensibilidad, aumenta el número de cámaras en una cápsula cilíndrica. Y un proyecto en el mundo muy importante es el proyecto ASIS. ¿Qué pasa con la cápsula? Necesita batería y es un elemento muy pequeño para que podamos hacer toda la terapéutica que queremos y la cirugía queremos bajar. Esa necesidad, esto lo resuelve el proyecto ACSI. Este proyecto ya está casi listo para su uso, tiene todas las publicaciones recientes. Y finalmente, publicado recientemente, una realidad es la probabilidad de que el ultrasonido endoscópico se incorpore a la cápsula endoscópica. Ya está resuelto desde el punto de vista físico. Cómo lo vamos a colocar, cómo vamos a resolver que la visión sea circular y cómo hemos logrado las imágenes de la pared del intestino delgado para el manejo de las lesiones supepiteliales y el cáncer del intestino delgado. Así, para el futuro tenemos una cápsula totalmente diferente. Es probable que estos proyectos estén muy pronto algunos, otros a cinco años, pero debemos estar atentos a la evolución, a las indicaciones y al posicionamiento de la cápsula dentro del diagnóstico y la terapéutica de las enfermedades de intestino delgado. Mil gracias por su atención. Muchas gracias.